32 minutos de las 5 de la tarde, aquí en Puerto Vallarta, estamos con el tercer programa de Horizontes. Estoy tomándome un tecito con limón y una llaguita aquí que me está molestando, pero no fue impedimento, algo de fiebre también creo que tuve, pero no fue impedimento para venir a este encuentro de radio, para venir a compartir con todos ustedes este programa que hablamos de viajes, hablamos de aventuras viajeras, y ya está en el piso nuestra invitada, nuestra primera invitada podemos decir de esta temporada de Horizontes, porque hemos hablado con viajeros, pero a distancia, hemos hablado de manera telefónica, pero ella dijo, sí Rodri, estoy en Puerto Vallarta, ¿cómo no me voy a acercar? Está Geraldine Maggi con nosotros, la bienvenida a ella, viajera argentina, más conocida en las redes sociales, en Instagram, ya la pueden buscar y encontrar como Matecito Viajero. Bienvenida Geraldine, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. ¿Primera vez en una radio? Sí, primera vez así, estando acá en un estudio, siempre eran las que me sumaba ahí por teléfono, así que bueno, una experiencia nueva. Claro, imagino que te han convocado en estos años de viaje a hablar acerca de tus experiencias, y también ser ese empuje para todos aquellos que todavía no se animan, mantienen su mochila nueva ahí y todavía no se animan a salir a la ruta. No, es que la mochila está para usarse, chicos, si se la compraron es porque hay algo adentro suyo que está ahí con ganas de irse a mochilear. ¿Qué te trae aquí por México ahora? ¿Qué me trajo por México? Yo vine en realidad para Día de Muertos, bueno, quería ver un poco lo que eran las celebraciones y demás, y bueno, venía como también sin fecha de vuelta y a ver qué planes se daban, y bueno, terminé acá en Puerto Vallarta, así que conociendo distintos lugares, y bueno, me quedé acá que me gustó un montón. Es creadora de contenido, viaja por el mundo y lo comparte en sus redes sociales, y ahora está aquí viajando por México, Matecito Viajero, así la pueden encontrar en Instagram. ¿Y por qué Matecito Viajero? Porque soy muy argentina, para mí el Matecito es como mi compañero de viaje, vaya donde vaya, esté donde esté, y más allá de la compañía, es algo que me acerca también a mis raíces y a mi casa, en algún punto. Claro, los argentinos nos pueden ver aquí en México, ¿no?, o en cualquier parte del mundo, o sea, siempre vas a distinguir a un argentino, un uruguayo, que está... En la mayoría de los momentos son, imagino, a ver si coincidís conmigo, el atardecer. Sí. Sí. En algún parque, ¿no? Va. ¿Qué otro momento puede ser en el que sacamos nuestro mate? Para mí desayuno es ahí como obligatorio. Obligatorio. Yo no arranco las mañanas sin un mate, si no me ves con araña en los ojos, no, no, terrible. Yo estoy traicionando la patria, vos sabés que estoy yendo más por el café a la mañana. No, ¿por qué? Pero bueno, pero bueno, pasa, ¿eh? Bueno, vamos a tener que hacer un mate ahí en vivo a ver si volvemos a la... En vivo, lo vamos a hacer, lo vamos a preparar, ¿eh? Vamos a preparar el mate aquí en vivo, vamos a mostrar de qué manera, ¿no?, esta infusión que tanto queremos los argentinos. Y es por esto, me encantan los seudónimos que también vamos adoptando los viajeros, ¿no? Ella es matecito viajero justamente por lo que cuenta, viaja con su mate como su compañía de viaje y así lo comparte. En mi caso, bueno, locutor con mochila, ¿no? Y así tantos viajeros que vamos adoptando estos seudónimos y de esta manera nos vamos a conocer con los que quieren compartir el viaje con nosotros en las redes sociales. Vayamos a tu historia, Geraldine. Vamos. ¿Hace cuánto que empezaste a viajar? Puf, puf. A ver, siempre me gustó viajar, pero empecé a viajar largo ya a mis 30, a partir de mi, creo que mi primer Working Holiday que saqué fue a los 29 barra 30 y mi primer viaje largo fue ahí. Bienvenida y larga vida a la crisis de los 30. Sí, la que desató todo. Ahí está. Pero, digo, yo creo que tampoco no hay edad, ¿no? A mí, me acuerdo antes, mi primer viaje largo decía, uy, no, estoy re vieja, ya tengo 30, tengo que estar casada con hijos. Y no como todas esas mochilas culturales que una se pone. Y después, no, digo, el llamado a cada uno le vienen las ganas de viajar o lo que sea, en el momento justo que tiene que ser. Ahí me llevó a los 30 y decidí, bueno, dejar mis trabajos, mi profesión, todo. Y bueno, irme de viaje. Los mandatos sociales, es otro tema que también nos puede llevar 4 horas de programa, ¿no? Pero lamentablemente sí, o sea, existe y es realidad. Dentro de los miedos también está en ese combo los mandatos en los que te dicen, en mi caso que tengo 37 y si me dejo llevar por eso, también, ¿no? Y el trabajo estable y la familia y esto y lo otro. Pero bueno, en fin. ¿Cuántos años tenés actualmente? 36. 36, hace 6 años entonces que empezaste a viajar, dejaste aquello que estabas haciendo en Argentina, que ¿qué era? Yo había estudiado para, yo soy terapista ocupacional, estudié muchos años en salud, trabajé en discapacidad, mucho con niños, discapacidad intelectual, o sea, nada que ver con la vida viajera. Pero bueno, llegó un punto que tenía como 4 trabajos, o sea, no tenía vida, tenía una semana de vacaciones y dije, ¿esto es la vida? Trabajar tanto o tanto tiempo sin poder viajar o dedicarte a hacer lo que vos quieras, tenía dos días libres, obvio, que encima es un montón más de lo que puede llegar a tener otra persona, pero aún así yo sentía que no quería el resto de mi vida estar tan atada a un lugar, ¿no? Como y empezar a conocer el mundo, tener otras experiencias y bueno, empezó como me voy tres meses sabáticos, ¿viste? Como, uy, qué loca. Y no, y al final tres meses, se pasan rapidísimo tres meses, terminó siendo como nueve ese viaje. ¿Cómo fue el momento en el que le informaste a la familia, a los amigos? Geraldine, ¿estás loca? Obvio, ¿qué? ¿Qué ibas a hacer? ¿Vas a dejar todo tu trabajo? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No, no, estás re loca, sí, típico, eso típico. Y después cuando volví de viaje, del primer viaje largo, me acuerdo que me decían, bueno, ya está, ahora ya la hiciste, ahora te vas a casar, vas a tener hijos. No, tipo, esto recién empieza, o sea, quizás sí en algún momento lo quiera hacer, ¿no? Pero digo, a veces, yo creo que uno tiene que estar como muy entero, ¿no? En ese momento, porque obviamente que el otro va a aconsejarte y va a recomendarte cosas o a preguntarte desde su amor y desde su punto de vista y de sus tradiciones y de lo que responde, pero quizás puede que uno no quiera responder esos estándares sociales y está súper bien. El tema es, bueno, cuando aparece eso, ¿viste? Como una se posiciona. Así que nada, ahora ya ni me preguntan, ¿viste? Me preguntan, bueno, el próximo viaje, o che, ¿pensás volver? O sea, como que ya se acostumbraron, pero bueno, fue todo un proceso. Y te acompañan de otra manera, ¿no? Te acompañan preguntándote y además vos brindando información para otros viajeros y muchas mujeres, ¿no? Que en este caso vos tenés ahí más o menos una estadística si la mayoría de tus seguidores son mujeres, ¿no? Sí, de hecho, en el Instagram creo que estamos un 76% mujeres. En este momento, o sea, es mucho, y que quizás en el, yo también tengo un blog en donde escribo relatos y demás, y ahí está como más, un poco más como repartido. Pero en el Instagram muchas mujeres. Pero porque creo, digo, yo también tuve mi primer viaje sola que fue, uff, todo, todo un mundo, mi primer viaje sola, los miedos que tenía, todo. Entonces, digo, cuando uno también va y cuenta y comparte, ¿no? Que esos miedos que tiene el otro también los tuvo uno. O sea, es como que nos pasa todo y empecé, bueno, mucho público femenino ahí que te ve y también toman consejos, pero yo sigo responder todos los mensajes por el Instagram, trato de responderle a todos de una manera u otra porque creo que nos pasó a todos y todos tenemos esos miedos, ¿no? De cómo arrancar, de que soy grande, de cómo le hago. Son miedos como muy generales. Y hablemos de este sueño que es el que comparto con Geraldine, que comparto con mi novia y con otros viajeros. Entonces, nuestro sueño es este, pero los miedos existen al querer enfrentar cualquier tipo de sueño, ¿no? O cualquier tipo de idea que uno tenga en la cabeza y que dice, no, mejor no, ¿por qué posponer, no? Mejor dicho, lanzarse a eso y ver cómo resulta. Y bueno, después, en nuestro caso, la magia del viaje va fluyendo y nos va llevando y nos va encontrando en diferentes partes del mundo, en este caso, ¿no? Me parece que es momento para ya preparar el mate, ¿no? Ay, sí, por favor, gracias. Ahí está. Sí, sí, ya no veía la manera de extenderlo un poquito más. Me parece que ya es manera de... Si querés, lo hacemos en vivo. Ay, por favor. Lo hacemos en vivo. Tenemos las cámaras aquí. Estamos en vivo a través del canal de YouTube de Paralelo 20. Se escucha, se ve cómo está preparando su mate. ¿Uso dónde se ve el matecito ahí? Sí, 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 se va a ver, se va a ver. No se preocupen y tranquilos, la producción de aquí de Paralelo 20 no vamos a hacer ningún tipo de enchastre. Pero sí quiero que alguien que sea del equipo de producción y que no haya tomado mate, si hay alguien, si no se han ido todos, lo vamos a invitar aquí en vivo a que lo pruebe por primera vez a ver qué nos dice, ¿no? Porque el mate es algo que compartimos entre todos. Eso no es problema. No es problema. Así que aquí vamos. ¿Trajiste yerba? Traje yerba mate, obviamente. No salgo de mi casa sin la yerba mate. En realidad, bueno, acá en Puerto Vallarta he conseguido un local que venden. Yo ahora me lo traje como en un tapercito. Bien, lo veo. Lo veo. Yo igual tengo también, ¿eh? Porque eso también, o sea, cuando un viajero argentino está en otra parte del mundo, es como que el mate lo cuida un poquito porque está caro, entiéndannos. Sí, o porque cuesta conseguir, yo creo, pero yo escucho en argentino y si estoy con el mate, lo primero es que eres un mate, o sea, porque sé lo que es la adicción al mate y sé lo que es no tenerlo. Entonces es como, bueno, y más, siempre voy por ahí mostrándole a todo el mundo, che, ¿querés un poco de mate? ¿Querés probar? Y después, bueno, las caras de cada uno, ¿no? Como a gente que le canta, gente que no le gusta, bueno, porque es todo un folclore alrededor del mate, que no sé si la gente sabe, ¿no? Que hay cosas que se pueden hacer, cosas que no, así que bueno. Claro, es todo como una preparación que ahora lo vamos a hacer justamente en vivo como para que lo puedan ver ustedes. Mientras, seguimos hablando de tu viaje, Geraldine, yo quiero aprovechar para saludar a Jessy, que es nuestra amiga en común, es una viajera que he conocido en Tulum y que de ahí se vino, ¿no? El contacto, pero no la conociste a matecito viajero, no, la verdad que no, y empezamos a ponernos en contacto y mirá, terminamos acá compartiendo. Y mirá, haciendo mates en vivo. Un poco de aire de radio. Y hasta cuánto, cuánto tiempo te quedas aquí en Puerto Vallarta, ¿hay idea, hay planificación? Hay planificación, es algo que nunca planifico, pero esta vez tengo planificado. Me vuelvo para Argentina el 15 de marzo. 15 de marzo, hay fecha ya y todo, ¿eh? Ya hay fecha, así que creo que voy a estar hasta los primeros días de marzo seguro. Y bueno, después como mi vuelo sale de Cancún, tengo que ver cómo llegar a Cancún. Pero, pero va, también extraño, ¿no? Un poco allá como la gastronomía, ¿no? Como la gente, los amigos, las redes. Claro, las redes son que más allá, yo creo que hoy por hoy con la tecnología ayuda un montón porque uno se puede hacer una videollamada, puedes mandar un mensaje de voz y como que acortás un montón las distancias. Pero aún así, el vivo, estar ahí uno a uno, el face to face, no es lo mismo, eso lo extraño. Se extrañan esos mates, con la familia, con amigos, pero ahora los vamos a tomar aquí en vivo. Vamos a aprovechar esta pausa para prepararlos y ya entramos en los últimos 15 minutos de este Horizontes de hoy, de este Horizontes de este 31 de enero del 2024. Nuestro horizonte hacia el turismo y hacia unos buenos mates, ¿tengo la dicha del primero? Tienes la dicha del primero, sí, sí. A ver, a ver, a ver. A ver cómo está. Está bueno, el agua, la temperatura está genial. Perfecto. A mí me gusta que se escuche el ruido del final del mate. Sé que por ahí es antirradiofónico y perdón, perdón, pero ese sonido que han escuchado es el sonido de cuando el mate se termina y hay que pasarlo a quien lo está cebando, ¿no? ¿Y quién lo está cebando en esta tarde de radio? Matecito Viajero, Geraldine, esta viajera argentina que hoy está compartiendo aire con nosotros, así la pueden encontrar en Instagram como Matecito Viajero, te va a dar unos muy buenos tips. Inclusive también, por ejemplo, das cursos de cómo traviajar, ¿no? O sea, una manera de poder trabajar, viajar y generar ingresos. Sí, totalmente, porque yo creo que uno a veces lo ve en redes sociales y uno dice, ah, no, bueno, esta vida no es para mí, o uy, mira cómo pudo hacerlo. Pero la realidad es que a todos nos pasó un poco eso, ¿no? De decir, de sentir que no podemos y la realidad es que la única diferencia es información. Entonces, por eso, bueno, hicimos ese curso para compartir toda la información que fuimos acumulando a lo largo de los años y compartirla con otro, porque realmente es un estilo de vida que lo puede tener cualquier persona que así lo decida y que obviamente tenga el llamado. Pero bueno, hay que saber cómo empezar, ¿no? Yo cuando empecé era como viste medio ahí como agarrando información como podía, aprendiendo en el camino y creo que decimos con mi amiga, hicimos el curso que nos hubiese encantado a nosotras tener antes de nuestro primer viaje. Pero digamos que es como una universidad lo que uno dice viajando, ¿no? Porque va aprendiendo, va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Acerca de cómo generar ingresos, esto que hablábamos con Joan también, que es el nuevo integrante del programa, acerca de estos nuevos oficios o aptitudes que uno va adquiriendo durante el viaje, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que podía hacer tal cosa y sin embargo me siento bien haciéndolo. ¿Tú has descubierto algo en vos que no sabías estando en Buenos Aires, por ejemplo? Sí, yo creo que uno siempre se va como redescubriendo y se va reinventando y haciendo nuevas cosas, ¿no? Pero digo, también con pospandemia, ¿no? Hay un montón de cosas que antes no se podían hacer y que ahora ya está más abierto. A mí, por ejemplo, me pasó con la pandemia que yo tenía mis pacientes presenciales y de repente fue como de la noche a la mañana se cierra todo y hay que seguir atendiendo a esos chicos. Entonces, bueno, hacer una sesión por videollamada con un niño con autismo. Jamás me lo imaginé en la vida, chicos, en la facultad nunca me lo dijeron. Y nada, es esto, ¿no? Como reinventarte y decir, bueno, esta es la situación que podemos hacer. Entonces, bueno, un poco también lo del curso es eso, ¿no? Como no necesariamente tener que dejar lo que uno sabe, lo que estudió, lo que sea, sino, bueno, a ver de qué manera le podemos dar la vuelta para que uno realmente pueda vivir viajando y tener un estilo de vida quizás más flexible, pero obviamente, bueno, generando ingresos, ¿no? Claro, llevándose en la mochila todo lo que uno sabe hacer. Eso es una recomendación que también yo siempre de mi parte doy, es siempre decir lo que uno sabe hacer, ¿no? Entonces, te puedes llegar a salvar en ciertos casos, tanto como para generar un ingreso como para hacer un buen intercambio. Y hablando de los intercambios, aquí en Puerto Vallarta estás haciendo un voluntariado también. Sí, estoy haciendo un voluntariado en un hostel. Básicamente, los voluntariados son como intercambiar un par de horas de trabajo, por así decirlo, que tampoco es trabajo, ¿no? Son como algunas actividades a cambio de casa y comida, ¿no? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, estoy en un hostel, no sé, un día vamos a la playa, hacemos salida con los huéspedes, otro día me toca recepción. No, no, terrible, te digo, el otro día estaba ahí en... Estresada. En colomitos. Estresadísima. Sí, viendo las ballenas ahí en Playa Palmares, y aparte es como, bueno, algo que nunca me imaginé, ¿no? Y que por eso también el curso, ¿no? Me imaginé que esto podía ser posible. Entonces, compartirlo un poco. Próximo programa hablaremos justamente de voluntariados. Y vamos a tener una invitada aquí, que es mexicana y que recibe voluntarios de todo el mundo. Así que está bueno como para darle también ese punto de vista, más que nada por locales, ¿no? Por gente de aquí de México y de este mundo viajero. Y hablando de voluntariados, ¿utilizás alguna plataforma? Utilizo. Utilizo, ahora estoy usando WorkPackers. He usado WorkAway también antes. También se pueden conseguir los voluntariados de manera independiente, pero bueno, a mí me da más seguridad usar una plataforma, ver testimonios de viajeros que ya tuvieron esa experiencia, ya estuvieron ahí, así que yo utilizo esa. Claro, porque tenés ahí los comentarios. Sí, el lugar es bueno, la gente cumple, y uno tiene que aportar también de su parte, ¿no? Total. Sí, así que es una manera de también ahorrar, pero cargarte de nuevas experiencias viajeras. ¿Y qué otra aplicación usás o de qué otra manera la tecnología te ayuda? ¿Cowsurfing, por ejemplo, has usado? Sí, utilicé. Acá en México lo usé solamente en Cozumel, y súper bien. Estoy pensando en otro lugar, pero no. Pero sí, Cowsurfing básicamente es cuando te quedás, te alojas en la casa de alguien que no conoces, y que esa persona tiene un espacio disponible, ya sea en el living de su casa, una habitación o lo que sea, y bueno, nada, es más el intercambio cultural. Para mí me encanta Cowsurfing porque es una manera, ¿no?, como de conocer bien la cultura como adentro, ¿viste? Pues te metés en la casa, en esta casa de alguien mexicano, o del país a donde viajes, y entendés como bien la cultura, ¿no? Claro, su día a día, sus costumbres, dónde va a, no sé, tomarse una cerveza, dónde va a comer, los lugares, los puestos de comida local también, ¿no? O sea, aparte súper económicos, que es donde no va el turismo. Sí, totalmente. Entonces está buenísimo también por ese lado. Matecito viajero. Dime. ¿Cuál es el mensaje que le darías a toda aquella persona que quiere iniciar a viajar y no se anima? ¿Y qué hay que hacerlo? Aunque de miedo, digo, yo creo que si el llamado está ahí, si uno tiene las ganas ahí, ¿cómo no?, de viajar y de probar algo nuevo, por algo es, digo, por algo ese llamado está ahí. Entonces, ahí hay dos caminos. O vas y decís, no, bueno, listo, esto no es lo que mi sociedad dice porque tengo que ir por otro camino, o vas y te arriesgas y vas a por ese camino, aunque tengas miedo, aunque tengas dudas, aunque no sepas de cuáles, todos los pasos, obviamente, que se puede planificar y demás, pero digo, yo siempre soy pro de que hay que ir por el camino que dice el corazón, y si sentís que tenés que irte a viajar es porque tenés que irte a viajar. El mensaje de Geraldine Maggi, viajera argentina, quien hoy está aquí en Puerto Vallarta también, va a estar hasta el mes de marzo, así que aquellas personas que estén interesadas en encontrarse con ella, tal vez compartir un café y hablar de viajes, me imagino que lo pueden hacer, ¿no? Un mate. Un mate, claro. ¿Por qué no? Yo tengo el café en el inconsciente, se dan cuenta que soy un traidor a la patria. Pero no importa, aquí estamos, ¿eh? En el programa Tomando Mate. El mate. El mate. El mate no es una bebida. Bueno, sí, es un líquido y entra por la boca, pero no es una bebida. En Argentina nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre, así como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien y te hace pensar cuando estás solo. Cuando llega alguien a tu casa, la primera frase es, ¿hola? Y la segunda es, ¿unos mates? Esto pasa en todas las casas, en la de los ricos, en la de los pobres, pasa entre mujeres charlatanas y chismosas y pasa entre hombres serios o inmaduros. Pasa entre los viejos de un geriátrico y entre los adolescentes mientras estudian o se drogan. Es lo único que comparten los padres y los hijos, sin discutir ni echarse en cara. Peronistas y radicales se van mates sin preguntar, en verano y en invierno. Es lo único en lo que nos parecemos, las víctimas y los verdugos, los buenos y los malos. Cuando tenés un hijo y empezás a darle el mate, se lo empezás a darle cuando te lo pide. Se lo das tibiecito, con mucha azúcar. Y se sienten grandes ellos. Y uno siente un gran orgullo, que se te sale el corazón del cuerpo. Después ellos, con los años, elegirán si tomarlo amargo, dulce, muy caliente, tereré, con cáscara de naranja, con yuyos, con un chorrito de limón. Cuando conoces a alguien por primera vez, te tomás unos mates. La gente pregunta cuando no hay confianza, dulce o amargo. El otro responde, como tomes vos. En las oficinas, por ejemplo, los teclados de Argentina tienen las letras llenas de yerba. La yerba es lo único que hay siempre, en todas las casas. Siempre. Con inflación, con hambre, con militares, con democracia, con cualquiera de nuestras pestes y maldiciones eternas. Y si un día no hay yerba, un vecino tiene y te da. La yerba no se le niega a nadie. Argentina es el único país del mundo en donde la decisión de dejar de ser un chico y empezar a ser un hombre ocurre un día en particular. Nada de pantalones largos, circuncisión, universidad, o vivir lejos de los padres. Empezamos a ser grandes el día que tenemos la necesidad de tomar por primera vez unos mates, solos. No es casualidad, no es porque sí. El día que un chico pone la pava al fuego y toma su primer mate sin que haya nadie en su casa, en ese minuto, es que ha descubierto que tiene alma. El sencillo mate es nada más y nada menos que una demostración de valores. Es la solidaridad de bancar esos mates lavados, porque la charla es buena, es querible la compañía. Es el respeto por los tiempos para hablar y escuchar. Vos hablás mientras el otro toma y es la sinceridad para decir basta, cambia la yerba. Es el compañerismo hecho momento. Es la sensibilidad al agua hirviendo. Es el cariño para preguntar estúpidamente. Está caliente, ¿no? Es la modestia de quien seba el mejor mate. Es la generosidad de dar hasta el final. Es la hospitalidad de la invitación. Es la justicia de uno por uno. Es la obligación de decir gracias al menos una vez al día. Y yo te digo gracias a ti, matecito viajero, por este momento de radio. Gracias, gracias a vos, Rodri, por invitarme. Me gustaría poder estar hablando muchísimo más, pero ya minutos nos separan. Mirá, un minuto, me dice nuestro operador. Así que gracias, Geraldine. ¿Cómo te pueden seguir? ¿Cómo pueden ver tus videos, tanto en Instagram, YouTube y en todas las redes sociales que tengas? Sí, en Instagram estoy como arroba matecito punto viajero, matecito con C, matecito punto viajero. Y si no, el blog es www.matecitoviajero.com. ¿Qué historias hay en el blog así rápidamente? De todo. ¿Cómo viajar sola? ¿Cómo viajar low cost? ¿Viajes por Europa? ¿Viajes por América? ¿Viajes por Argentina? Lo que quieras. Bien. Y aparte, pueden entrar en su perfil, miren, 258 mil seguidores. ¿Ya está pagando? ¿Está pagando? No paga Instagram. ¿Cómo que no paga Instagram? Eso va para otro capítulo, otro programa entero. ¿Y yo para qué me estoy esforzando con los videos y todo? Entonces, ¿para qué? Gracias, eh. Gracias, Geraldine. Y aparte por estos mates que tomamos en vivo. ¿Pasa alguien del equipo o no a tomar mate? ¿No? ¿Hay alguien? ¿No? ¿Se fueron todos? ¡Qué bárbaro! Bueno, queda para la próxima entonces. Amigos, nosotros les agradecemos por habernos acompañado en esta hora de programa, en esta hora de radio que tenemos todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde, Hora México. Gracias a todos los que se sumaron tanto por YouTube y sintonizando AM650 Paralelo 20. Mi nombre es Rodrigo Vázquez, locutor con mochila en Instagram, y nos encontramos aquí el próximo miércoles para un nuevo programa de Horizontes. Que tengan una linda semana y un lindo comienzo del mes de febrero. Una ventana hacia el turismo en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Horizontes en el 650 de AM.